Las tormentas eléctricas son constantes durante el comienzo de agosto en Pérez Celedón. En lo que llevamos de este octavo mes del año, el Departamento de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad registra más de mil rayos que cayeron en el Valle del General. Hemos iniciado el mes de agosto de una forma bastante activa, especialmente sobre todo el país, pero de forma especial sobre lo que se refiere a la vertiente del Pacífico de nuestro país, en donde por ejemplo para Pérez Celedón específicamente podemos comentar que han caído ya mil rayos en lo que llevamos de este mes de agosto. Uno de los días con más actividad fue el martes anterior, el mismo día que se presentaron fuertes lluvias y vientos en varios sectores de Pérez Celedón. Esta distribución de rayos ha sido prácticamente de 200 rayos el pasado día lunes, unos 800 para el día martes y esto nos indica que estamos empezando de una forma bastante activa este mes, ya que si lo comparamos con el mismo periodo del inicio de agosto del año pasado, para esas fechas apenas contabilizábamos 110 rayos. Los expertos piden precaución con esta actividad para evitar alguna consecuencia lamentable. De ahí que es muy importante tomar en cuenta que si bien tuvimos un mes de julio con condiciones de pocas descargas atmosféricas, para este mes de agosto parece que la actividad va a estar muy intensa y de ahí que es muy importante tomar las previsiones del caso para evitar vernos afectados tanto a nivel físico como a nivel material de algún impacto asociado a la caída de un rayo. Se esperaría que en las próximas semanas los patrones se sigan repitiendo con la entrada de lo más duro de la época lluviosa.